Sigo pensando, ¿cuándo voy a recibir la llamada yo? ¿Cuándo voy a contestar el teléfono y oír que mi hijo, mi hija, están muertos en la escuela? Ajá, entiendo. Vivo con el miedo constante de que no estaré allí para proteger a mis hijos si les pasa algo. Bueno, Sharon, ¿has pensado que tus sentimientos pueden ser debido a... ¿Bolas de pañuelos? ¿Qué? Bolas de pañuelos. Bolas en los pañuelos. Pañuelo rojo. Fin de pañuelo rojo. Fin de... fin de rojo. Cero. Vacía. Anciana. Lo que digo es que estoy tan agobiada que yo... Anciana, busca mi pito. Busca mi pito. ¿De qué diablo se está hablando? ¡No lo entiendo! ¡Oh, maldita sea! ¡Deja de actuar como si me pasara! ¡Algo! ¡Algo te pasa a ti! ¡A todos ustedes! ¡Tengan un poco de maldita compasión! Sí, sí. Sí, mi otra parte favorita fue cuando Black Panther tuvo ese sueño con su padre muerto. El padre, el líder de la tribu, diciéndole al nuevo rey que sea un buen líder. Nunca la vi en una película, salvo Lion King, claro. Pero Black Panther fue muy original. La disfrutamos, sí. Así que... ¿Cuál fue la parte favorita de Token? ¿Token? Sí, habrán tenido grandes charlas familiares sobre ella. ¿Qué dijo Token cuando hablaron en familia sobre Black Panther? ¡Lárgate de mi casa! ¡Token! ¡Vamos, vete! Por supuesto. Tu familia recién me decía que ustedes sí vieron Black Panther. La familia no. La mamá de Token y yo la vimos cuando salimos, pero la veremos con Token también. No dejamos que la vea solo porque está prohibida para menores. Bueno, parece que no hay nada más. Un placer hablar con ustedes. ¿Saben? Una cosita más. Si descubrieran que su hijo vio una película prohibida para menores sin ustedes, estarían muy enojados. Token no haría eso. No. No tiene razón para mentir y decir que es el único que no vio Black Panther. A ver, nos vemos en la escuela. Sharon, Sharon, ven rápido. ¿Qué pasa? ¡Hagamos el tiroteo en la escuela! ¡Ahora mismo! Recién empezó. Quizás lleguemos a tiempo. ¡Dios mío! Escuela primaria de South Park. ¡Vamos! ¡Démonos prisa! No, Sharon, tú ve primero. ¿Por qué? Mejor, mejor ve tú. ¿Qué carajo está pasando? Déjame contar la historia dulce de lo bello del amor. ¿Sorpresa, Sharon? Es una historia que me abre el corazón. pero no hay pape que me abre al corazón. ¡Dios mío! Gracias.